Tú por él llorando y yo por ti suspirando Estravieso el destino, nos trajo en el camino para hacernos sufrir Y aunque el tiempo camine, mi obsesión es más firme Yo no sé, yo no entiendo, tú por él sufriendo y yo penando por ti Abrázame, aunque creas que es a otro, aunque pienses que a otro Abrazando tú estás Y bésame, aunque sueñes con otro Yo me siento dichoso de poderte adorar Ingrata Y aunque el tiempo camine, mi obsesión es más firme Yo no sé, yo no entiendo, tú por él sufriendo y yo penando por ti Abrázame, aunque creas que es a otro, aunque pienses que a otro Abrázando tú estás Y bésame, aunque sueñes con otro Yo me siento dichoso de poderte adorar